¿A dónde irá? Veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va. Más si en el viento se hallara extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi pecho hallarás unido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida. Oh cielo santo y sin poder volar. Oh cielo santo y sin poder volar. Oh cielo santo y sin poder volar. La estación pasar. También yo estoy en la región perdida. Oh cielo santo y sin poder volar. Oh cielo santo y sin poder volar. Oh cielo santo y sin poder volar. Oh cielo santo y sin poder volar.